Durante la primera infancia se vive la etapa esencial en la formación del ser humano, tanto así que lo aprendido en ese momento no se olvida nunca más en la vida. Este 2013 Fundación Integra cumplió 23 años dedicada a entregar las primeras enseñanzas a niños en situación de vulnerabilidad en Chile. La batalla por ganar el desarrollo está en las salas de clase, y por lo tanto Integra que desarrolle una labor educacional muy importante en nuestros niños de menos edad, hasta los cuatro años, es realmente vital. En nuestra región funcionan 23 jardines infantiles, en los cuales sus alumnos reciben alimentación y educación inicial de calidad. Además, la Fundación tiene un jardín móvil que recorre las comunas más alejadas de la región. Es un jardín, que es un fulgón, que tiene toda la implementación de un jardín infantil en su interior. Llegamos a ciertas localidades donde no hay cobertura de educación preescolar, y nosotros armamos el jardín infantil con una educadora y un técnico chofer. Es un día por comunidad, se atiende durante todo el año, con vacaciones de un mes y medio durante el periodo de verano. Estamos en la comunidad de Río Seco, San Marcos, estamos atendiendo Pintados, en un sector de La Pampa que no está cubierto por jardines infantiles, y en el sector del barrio Boliviano. En la cuenta pública se destacó la labor colaborativa de Iquique Televisión con la Fundación. Lo que se hace en este nivel educacional, que es la educación pervularia, es realmente importante y que ustedes lo estén difundiendo permanentemente mucho más aún. Así que felicitaciones por eso, un gran abrazo a Iquique Televisión, que siempre ha sido un gran apoyo para el sector de educación. Un gran saludo para Iquique Televisión, la verdad que son uno de nuestros colaboradores más importantes lo que tiene que ver aquí en la región, así que los vamos a gratificar y a premiar hoy día aquí en esta cuenta. Díganos un gran abrazo a los sellos.